bueno un seguidor tuvo una muy buena idea y me preguntó si no puedo hacer más test con jeraklio dándole a un contador que lo veis ahí puesto ya lo agregado y hacemos test en la expansión de edelfledo con algunos comandantes nada gente bienvenidos a este nuevo vídeo y lo vamos a hacer hoy son algunos test con chan yu jeraklio como veis uy eso tengo que quitarlo son test que voy a hacer sin equipación sin armamento o sea todo desnudo con jeraklo y lo que voy a coger es el tiempo para ver si gana si pierde lo que dura así podemos hacer más o menos un test y ver con quién va mejor también tenemos aquí lo vamos a hacer con guanyu que ya está desnudo está guanyu luego nevsky budika skipión y trajano que también tiene que estar por ahí abajo bueno nada comenzamos con esos test para no alargar este vídeo expediciones así se llama lo he dicho más lugar bueno vamos aquí dentro y el primero bueno ya que está aquí trajano vamos a hacer trajano tengo que arreglar o poner este tiempo aquí también el contador creo que no se ve si se ve bueno si se ve lo dejamos ahí bueno comenzamos bueno se ve perfecto y arriba se ve bueno le voy a dar y cuando le dé trajano le doy a ese contador y luego quito mi cámara y aceleró más listo bueno ya va cayendo vamos a fijarnos que le demos donde tenemos que darle va rojo aguanta bastante un minuto y veinte no está mal primera prueba vamos a ver cómo van los otros vale un minuto 26 segundos y un poco de arrugados bueno primer 3 me lo he escrito trajano para luego para ver quién gana intentar de nuevo vamos a resetear el contador y ahora vamos bueno ya que está bueno aquí le damos con guayú y quitamos esto quitamos esto y lo ponemos a 266 y hacemos lo mismo o sea cuando le de toco a ese contador y comenzamos y quito mi cámara bien y luego nos vemos vamos a ver cuando le pegue bueno no creo que este aguante tanto vamos a ver ya un minuto solo eh ojo con eso un minuto y un segundo aguantado guanyú me esperaba más la verdad no sé lo que pensáis vosotros pero yo que también creo que esperabas más no bueno vamos a seguir vamos a dar ahora es guanyú a ver que tenemos aquí la gana mucho chan yo va probamos este quitamos caballitos ponemos caballitos porque estamos en patria y vale y hacemos lo mismo que antes cuando estén ahí le vamos a dar a ese contador hacemos reset preparamos ahí listo y nos vemos luego bueno está esto muy caliente aquí vamos por 56 segundos y va a caer pronto eh a ver a ver un segundo a un minuto y tres segundos chavales un poco mejor que guanyú no un poco mejor bueno vamos con el siguiente que será ahora le damos a y aquí quería hacer directo de eso pero la verdad no sé si os aburrían mucho esperando ahí hasta que caiga uno de estos así que pues dije dije bueno hago un vídeo acelero el combate porque lo importante es los resultados no así que los resultados lo vamos a ver tenemos aquí reset lo mismo otra vez listo va listo y nos vemos luego bueno también vamos en rojo vamos a prepararnos un minuto 7 segundos por ahora va segundo detrás ted rajano pero yo creo que digo que ya vamos a ver se va a poner primero se va a probar primero a ver a ver a ver a ver y para no gente segundo un minuto 26 y trajano estaba en un minuto 27 no va mal y vamos a escribir aquí un minuto 26 bueno por ahora va segundo lo que vamos a hacer ahora es a probar con boutique es un poco los los comandantes meta de ahora no lo que estoy probando metemos con arquería y lo que es importante es todos están desnudos no tienen nada pues no tiene armamentos no tiene equipación y tampoco formación o sea es todo igual igualito para comparar bien no claro que todos tienen su sus cosillas no su infantería de arquería de esas cosas va el siguiente nos vemos luego bueno estamos en rojo casi por un minuto se va a poner tercera y cuidado con eso si es tercera por el momento y ya un minuto 11 segundos tercera bueno ahora vamos al resumen 11 segundos no sé lo que pensáis vosotros hasta ahora habéis pensado que saldría sin o sea lo veo bastante interesante interesante bueno hemos probado chan yu wang yu wang yu wang yu botiga nevsky es más no y trajano bueno esos cinco no creo que más no hay que probar vamos atrás y un resumen no no sé lo que esperaba es vosotros yo creo que me sorprende que trajano quedase primero o sea es trajano primero con un minuto 26 segundos luego viene nevsky un minuto 21 segundos luego botiga que también un minuto 11 segundos luego está chan yu y último wang yu sorprende bastante eso que había quedado wang yu último no lo pensaba la verdad tampoco pensaba que trajano quedase primero también me sorprende no sé lo que pensáis vosotros al seguidor que me ha preguntado si le puede hacer ese vídeo no me recuerdo su nombre perdona perdona a ver si te ha gustado eso un saludo gracias por esa idea una idea muy buena y si vosotros también tenéis idea me lo puede escribir en los comentarios de los vídeos y si lo veo algo usable pues subo vídeo para la gente este es el vídeo escribir los comentarios ya os ha gustado y la de a la vez guapa y nos vemos en otro vídeo así que gente pasarlo bien chao chao